Ciudad de México, El Universal. Guión Saricida agradece las muestras de apoyo ante el asesinato de su pareja, Isaías Gómez. Queremos agradecer profundamente todas las muestras de apoyo y solidaridad que han tenido con nosotros antes de la tragedia que estamos viviendo, expresó la actriz a través de un comunicado de prensa que publicó. La actriz y el empresario acababan de cumplir cinco años de relación y compartían en sus redes sociales lo feliz que eran. Hoy cumplimos cinco años almohadilla mi prisco, eres el mejor hombre, papá hijo, hermano, amigo, mi pareja perfecta almohadilla hoy por hoy te amo te admiro, y que sean muchos años más de reír, pelar, apoyarnos uno al otro, aventurarnos en cada cosa que hacemos sin miedo a luchar cada día pero sobre todo a vivir al máximo sin importarnos el que dirán, te amo, dedicó en una foto tomada en Nueva York. Hechos la pareja estaba de visita en San Miguel Allende para la apertura de un hotel en la que Gómez era socio, sin embargo, cuando subía a su auto una persona se la acercó y disparó contra él varias veces. Gracias por todo, amor mío, siempre estarás conmigo. Te amo con todo mi corazón mi prisco adorado, mi esposo. Gracias a todos por sus muestras de cariño y por su respeto, escribió como pie de una foto donde aparecen ambos sonriendo. Hoy es un día muy triste para mi familia y para mí, agradezco por sus oraciones y que Dios nos ayude a tener una pronta resignación. Se nos adelantó un hijo, un amigo, un hermano, un papá, un esposo, un hombre excepcional, admirable, un ch.on, escribió Chris Seed, hija de la actriz. Gracias por ver el video.